El evento de Coca-Light con el nuevo lanzamiento de estos diseños que representan cada una de las regiones de nuestro querido país. Seis obras de arte muy lindas que además se van a subastar y el dinero va a ir para el Hospital Fernández. Me gusta que a través del arte se puede ayudar a tantas personas. La temática era vivir más liviano y a mí me tocó la Patagonia. Me tocó la zona del litoral para la campaña de Coca-Cola Light. Mi obra tiene cantidad de culturas, de razas. Este valle de la luna es algo como más liviano y elevado. Esta obra me inspiró Córdoba. La verdad que Coca-Cola está innovando con esto y acercándole a la gente el arte. Son seis motivos distintos, cada uno con su artista y todos viven más liviano.